Según versiones de las autoridades, cuatro jóvenes hinchas del Deportivo Independiente Medellín se movilizaban caminando por la autopista Medellín-Bogotá, donde fueron sorprendidos por un grupo de hinchas del Atlético Nacional. Los cuatro jóvenes del Medellín huyeron y se lanzaron a la quebrada La Marinilla. En las últimas horas fue hallado el cuerpo de uno de los jóvenes. En el sector de la Bernardita del Santuario Herminia Castaño le dio posada en su vivienda al joven sobreviviente, quien presentaba síntomas de hipotermia. Ya le dio un chocolate y dijo que los compañeros, que eran cuatro compañeros, pero que no sabían dónde estaban. Familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos llegaron hasta el santuario para integrarse a la búsqueda. Estamos nosotros buscando por los laditos porque no tenemos herramientas, ni una lancha, ni motosierra, ni nada para buscar entre los palos. En las últimas horas fueron halladas algunas pertenencias de los jóvenes desaparecidos. Hicimos varios rastreos ya un poco más profundos y una búsqueda más intensa, pero este es el momento en que no hemos encontrado nada. Las labores de búsqueda se reanudarán en aguas del Río Negro.